¿Tú te puedes creer lo que ha dicho Ignacio? Yo. La verdad que se te ha notado un poquito que te has habido a cuerno quemado que él dijera que nos ibais a casar. Ves que se ha puesto muy pesado. Madre mía, que parece que nunca nos vamos a casar. Sí, pues con lo que tú eres. Como para vivir en pecado. Bueno, hija, es que tu cuñado es así. Muy radical. O todo o nada. O blanco o negro. Bueno, pues porque él lo ha dicho, para no parecer ansioso, con ese tema. ¡Qué iba! ¡Luisi! Vamos a ver las cosas como son. Él cuando me pidió matrimonio no era el momento. Tú y yo sabemos por qué, ¿no? Pero ahora yo me he quedado en España. El padre de mi vida, el futuro padre de mis hijos, en fin. ¿Cómo estás? Bien. No sé, no sé. Leo y releo su carta. La carta que Belén le dio a Ignacio y... Todavía no sé cómo ha sido capaz de subir al estrado y contar toda la verdad. Que te quiere. Y quería ayudarte y defenderte. Pero aquí me dice bien claro que quiere mantener todavía nuestro vínculo en secreto. Bueno, afortunadamente he cambiado de opinión a tiempo, ¿no? Ven aquí, anda. Me siento como un quinceañero. Y lo digo en todos los sentidos, ¿eh? Por mí no te habría dejado escapar de la cama. No te preocupes, que Javier se levanta tarde. Y además, si nos pilla aquí besándonos, le vamos a dar una alegría. ¿Seguro? Segurísimo. Y a Laura también, ¿eh? Ella... Ella se ha sentido muy mal pensando que nos separó. Habla con ella y arregla las cosas. ¿Qué es esta mujer? No tenemos nada de qué hablar. Me marcho un tren antes de comer. Pero ¿dónde vais, madre? Por favor, ¿dónde vais? Por Dios. A ver, escúchame un... Escúchame un momento, por favor, escúchame. A ver. Yo siento muchísimo haberme puesto así de duro como está ayer. Lo siento mucho, pero tienen que entender que yo ya soy un adulto. Yo tomo mis propias decisiones. Os tengo que contar que el fiscal ha aceptado como pruebas tu testimonio. ¿En serio? Pero bueno, ¿no decía que era un tipo tan duro? Sí, bueno, pero parece ser que ha interrogado a sus soles y ha visto lo que ha pasado a esa pobre mujer. ¿La ha creído y no se ha reído de ella? Que va, todo lo contrario. Ahora solo falta lo que diga el juez. Pero yo creo que vamos por un buen camino. Hemos traspasado la barrera con la que siempre se topan las mujeres que denuncian a sus maridos. David, quiero que entiendas que criar a un hijo es mucha responsabilidad. No es cualquier cosa. Sí, lo he entendido perfectamente. Me alegra. Y precisamente por eso no... No me siento capaz. ¿Capaz de qué? Es que no me veo ejerciendo como padre. Que tenías razón. ¿Cómo que no te ves ejerciendo de padre? Ahora te das cuenta, ¿sí? Tienes madera y eres más sábile de lo que imagina. No está nada mal para ser un novato. ¿Sabe usted lo que ocurre? Que los novatos no tenemos demasiado tiempo porque tenemos que trabajar mucho para preparar los casos. Así que si va a estar al grano, se lo haré de feria. ¿En qué bufete trabajas? Seguramente podré mejorar tus honorarios. Me está ofendiendo trabajo. Tienes mucho que aprender. Pero sí, me gustaría tener a alguien de tu perfil en mi despacho.